Se va a venir Belgrano, Señoras y señores... ¡APA RÉS... Entrehartín, Martino, Ferreira López, Sordo, Raik Él. y Aguirre, vestido de blanco y ubel, de celeste y negro Belgrano, ya está el Pirata, ya está Ananepra en el terreno de juego va para Longo, Longo, las cambias para Barinaga, viene el colo, va Barinaga a ver, metió en centro, pelota al medio la bajó Vegetri, a Levantone, va a pegar, a pegar ¡noooool! 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 ¡salente, salente, salente! ¡lo Belgrano, lo Belgrano, lo Belgrano! la levantó la miró, la esperó, se dio vuelta y la clavó en el segundo palo de oro, Barba Negra, Barba Negra, grita otra vez Barba Negra, y se pone entre los goleadores históricos de Belgrano, ahí está Begeti, en el segundo escalón de los goleadores históricos, Barba Negra, en el Día Internacional de la Tierra, desde el Bargantín, gritaron tierra, tierra, y Belgrano llega otra vez al puerto de Alberti, Barba Negra, Barba Negra, y gana Belgrano los 42 del primero, 1 a 0. Para quedar 45, 44, 43 segundos, se viene New, el pelote al medio, va a buscar fútbol, le queda Lozada, le queda Lozada, le va a echar a volar Lozada, le quedan solamente 30, le quedan 29, 28, 27, 26 segundos, San Pirano, se habla, ganó Belgrano, ganó Belgrano, ganó Belgrano, ganó Belgrano, ganó Belgrano, ha ganado Belgrano, ha ganado Belgrano, ha ganado el Pirata, en el Día Internacional de la Tierra, desde el Bargantín se escuchó tierra, y Belgrano está otra vez en el puerto de Alberti, ha ganado Belgrano, con el gol de Barba Negra, el líder de los Piratas, Belgrano sube, y se acerca al lote de los que están arriba, se prende, se mete entre las copas internacionales, el pueblo pirata de Lira, Alberti de Lira, es impresionante, 35.000 y garganta, gritan una victoria demasiado importante, se hace fuerte el Alberti, Alberti, el Belgrano en Alberti, y esto, y esto va a sumar, y sumar, y sumar, lo va a llevar a mares internacionales a Belgrano, que se abraza en la mitad de la cancha, con el gol de Vegetti, a los 42 del primero, con el gol de Barba Negra, ha ganado Belgrano la Nube.